Buenos días, bienvenides a esta edición de Diálogos Hispanos del Instituto Cisneros. Ante todo, me gustaría pues agradecer a la directora Elizabeth Baquera por su apoyo y por siempre decirnos sí a estos eventos tan críticos de conversación con respecto al mundo hispanohablante en el mundo, literalmente, como ahora lo veremos dentro de poco. Esta es una serie que, este es nuestro último evento del otoño, esta es nuestra serie en español y en el otoño continuaremos con otra serie de eventos, incluyendo con nuestra serie también en inglés de Land Expressions. Me gustaría agradecerle además del Instituto Cisneros y a su directora Elizabeth Baquera y al Departamento de Español, al Departamento de Romance, German, Slavic, Languages and Literatures, a alguien que está detrás de cámaras, a ver si le voy a pedir que se una, Johanna Cajina, que ha sido pues muy importante para la visión de esta serie de diálogos hispanos y también para nuestros conversatorios en inglés con respecto a la comunidad latina y hispanohablante. Johanna ha organizado un número de eventos en la TAM y ha trabajado conmigo justo en estos temas de violencia, como lo discutiremos ahora con nuestra invitada y quisiéramos nada más reconocerte, Johanna Cajina, todo el apoyo que nos brindas, que nos has brindado este año y que seguramente continuarás haciendo en los que siguen. Mi nombre es Manuel Cuellar, soy un profesor investigador de estudios latinoamericanos, estudios literarios y culturales latinoamericanos y latinos y le cedo ahora la palabra a mi colega Ofelia Montelongo para que nos presente a nuestra invitada. Muchas gracias, Manuel, y también muchas gracias a todos por estar aquí, por estar aquí a las 11 de la mañana en Easter Time. Muchas gracias al Instituto, a Elizabeth, a Johanna por hacer esto posible, por abrirnos las puertas también, al Romance Language Department y a la Universidad también de George Washington y a todos los que están aquí el día de hoy. Y obviamente también muchísimas gracias a María Fernanda Ampuero porque tenemos el honor que está con nosotros, la hemos estudiado tanto y entonces tenemos muchos estudiantes emocionados, conectados de conocerte. Has estado con nosotros en muchas aulas, en muchos salones de clases ya, entonces tenerte aquí en persona es muy lindo. Estamos muy emocionados de verte y de escucharte el día de hoy. Voy a leer un poquito tu bio y después voy a empezar con una primera pregunta porque, como les decía anteriormente, antes de que empezara todo, todos venimos a escucharte a ti, ¿no? Entonces, María Fernanda Ampuero nació en Guayaquil, Ecuador, en 1976, y estudió literatura. Colabora con numerosos medios internacionales y hasta la fecha ha publicado dos libros de crónicas, Lo que aprendí en la telequería y Permiso de Residencia. En 2016, ganó el premio Cosecha Eñe de Relato. Su primer libro de cuentos, Pelea de Gallos, 2018, le ha situado como una de las voces más importantes de la literatura latinoamericana actual y ha sido traducida a distintos idiomas. Aquí está Pelea de Gallos y también su nuevo libro, Sacrificios Humanos, que va a ser traducido al inglés, que va a salir pronto. Así que, bienvenida María Fernanda, la primera, con la primera pregunta que queríamos comenzar es, pues con los inicios, siempre me encanta iniciar con el principio, ¿no? ¿Cómo, a qué edad empezaste a escribir y cómo terminaste escribiendo este tipo de género del horror, terror o lo monstruoso en tu literatura? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Le agradezco muchísimo a Ofelia la invitación, a Manuel y por supuesto a Elizabeth, y a Johanna, el trabajo de organizar esta charla. Y bueno, yo creo que aprendí a leer un poco, a escribir un poco paralelamente, a aprender a leer, digamos, creo que el ejercicio de la escritura es imposible, si el ejercicio de la lectura, de hecho leer, es un poco una forma de escribir también. Y yo empecé muy pequeña a interesarme en mi libro como objeto, como, aunque no soy muy fetichista del libro, porque me he mudado muchas veces de país y es imposible trasladar toda tu biblioteca de un lugar a otro, con lo cual he tenido que ejercitar el abandono. Sí, cuando era pequeña, sí soy muy fetichista del objeto, no de mis libros, pero sí del objeto, es decir, me da una energía positiva el que haya una casa con libros, ver libros, tenerlos yo. Y bueno, entonces en mi casa, cuando yo crecí, había libros, aunque no eran quizás infantiles o no eran apropiados para mi edad, pero los había, porque mi papá era un gran lector, aunque no era un lector exigente ni académico, era un lector voraz, de novela detectivesca, novela negra, aventuras, novela histórica, y de las elecciones del Reader's Digest, que era como la clásica publicación de las casas, no sé si en Estados Unidos, pero en América Latina, era como un compendio de un montón de historias y que pues resultaban siempre como con un mensaje alentador y en fin. No sé políticamente, sí, digamos, por dónde iban, pero sí que recuerdo que mi papá leía, aunque fueran las elecciones, la revista, todos los días, un rato antes de dormir. Y ellos nunca me esforzaron a leer, ni tampoco era como se ve en las películas, de leerme cuentos antes de dormir o... De ninguna de las maneras, o sea, de hecho, pues mandaban a la cama y se quedaban viendo televisión, dirás, tía. Pero yo sí que veía este ejemplo, o sea, sí que veía a mi papá como que la lectura era muy importante para él, y me acuerdo mucho de verlo con su gran varita que estaba en el respaldar de la cama, ¿no? Como esa luz. Recuerdo esa imagen mucho, y yo desde muy pequeña empecé a sospechar que de ese objeto inanimado y como tan que parecía aburrido, digamos, salía una luz para jugar con el tema de la iluminación de mi papá. O sea, que yo, como su cabeza tapaba la luz, yo imaginaba que la luz salía del libro. Y eso era una cosa como para mí muy emocionante. Mi papá ya no está entre los vivos, pero sí es algo que le agradezco mucho, ¿no? Que me haya permitido tener no solamente el placer de la lectura, que si ustedes están estudiando esto, o ustedes que son profesores y profesoras saben lo importante que es, sino una forma de vida. Porque una vez que descubres la lectura, nunca más vuelves a estar sola ni a sentir aburrimiento. Digamos, el libro no solo está cuando está, o sea, en el momento del ejercicio o de la lectura, sino que se queda en tu cabeza. Se queda para siempre, alimentando tu imaginación, alimentando tu forma de narrar tus propias anécdotas. Es decir, va mucho más allá de un hobby, porque cambia tu cabeza, incluso te permite ejercer la empatía mucho más temprano y mucho más universalmente de lo que podría pasar si tú no estuvieras o hubieras estado en contacto con la ficción para sentir cosas, ¿no? O sea, imagínate si has sentido cosas con un personaje que no existe, cómo no vas a sentir cosas poniéndote en los zapatos del otro, ¿no? Entonces creo que también soy mejor persona por haber tenido un acercamiento a la lectura tan temprano. Y no sé muy bien en qué momento exactamente, yo quise también dedicarme a lo mismo, pero sé que de algún modo como los niños y las niñas que son muy fanáticos de un deporte y que lo practican, aunque digamos nunca vayan a ser Rafa Nadal o Lionel Messi, pero como que o Marie Curie, digamos. Yo también quería como, bueno, pues esto es, soy muy fan, ¿no? Y en vez de ponerme pues camisetas y era, yo voy a intentar hacer esto, ¿no? Es un poco lo mismo que cualquier pasión y lo mismo que cualquier tema fan. Eres fan de una cantante y usas el cepillo de micrófono, ¿no? Y eres fan de Beyoncé o de yo qué sé quién, de Madonna, y pues intentas imitarla. Yo también intenté, yo era fan de los libros y entonces creo que intentaba cantar con el cepillo como si fuera un micrófono. Muchas gracias, María Fernanda, por esa respuesta. Me encantó estas conexiones que estableces entre la ficción, los afectos que evocan como leer la ficción, ¿no? Y cómo pues nos permiten conectarnos y relacionarnos con otras personas, con las otras situaciones, pues de una manera más humana o ensayar esos sentimientos, ¿no? O sea, experimentarlos, vivirlos. Y a mí me gustaría que nos hablaras un poco más del proceso de creación, sobre todo pensando entre los géneros, ¿no? Porque una cosa es, pues, este proceso de narración, de crónicas, pues un libro de relatos, ¿no? De cuentos. ¿Cómo es que diferencias? O sea, ¿cómo es que encuentras esa voz tan diferente? ¿Cómo es que construyes estos personajes, estas historias? ¿Nos podías compartir un poco? Sí, 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 sí. Bueno, yo me dedico hace muchísimos años al periodismo. Pues ya van a ser 30. Y yo le debo casi todo lo que tiene que ver con mi mirada del mundo y mi acercamiento al mundo, y me incluyo en él, digamos. Lo que me permitió también conocerme a mí misma fue el ejercicio del periodismo. Porque, a diferencia del ejercicio de la ficción, el periodismo tiene que ser increíblemente respetuoso con la historia del otro y la otra. Y tiene que respetar una ley que es toda vida es importante, toda historia es importante, debes escribirla de la mejor manera posible. No hay un entrevistado más, digamos, más importante que otro a si uno sea David Bowie y el otro sea un señor que pide afuera del metro. No hay vida más importante que la otra en el momento de darle todas sus herramientas de escritura y tus herramientas periodísticas. Entonces, ese ejercicio que, como les digo, vengo haciendo hace tantísimos años, desde que yo misma era una estudiante, me sirvió para eso que les digo del respeto a la vida ajena, el respeto a alguien que abre la puerta de su casa, de su vida, de sus sentimientos, sobre todo desde que emigré, que ya van a ser 20 años de que no vivo en mi país. Me di cuenta del privilegio que era que las personas me permitieran entrar a su vida y a sus sentimientos, a sus nostalgias. Ofelia les contaba que tengo un libro de crónicas que se llama Permiso de Residencia, que es sobre inmigración en España. y yo creo que ahí me empecé a dar cuenta de que había algo casi sagrado en este oficio y que yo tenía que venerar mucho la palabra y lo que la palabra me permitía para atisbar el mundo interior de otra persona. Me pasé a la ficción hace muy pocos años, en verdad, comparado con los años que llevo escribiendo no ficción, porque sentí en un momento dado que se me quedaba corta la verdad, digamos la realidad, para contar la verdad. Yo había conocido ya muchas historias, muchas cosas, pero cuando hablas con otra persona hay un proceso ya personal de narrativa, o sea, de narratividad, permeado por tu propia vergüenza, límites, quién va a leer esto, digamos, hay una, ya está permeada la historia, entonces, me di cuenta de que si quería llegar al tuétano de la verdad, de la vida humana, paradójicamente tenía que inventarla, o tenía que inventar un personaje que hablara en primera persona y que contara esto, que yo sospecho que muchos de mis entrevistados y entrevistadas sentían, pero que no me lo decían, porque hay un pudor, porque hay un límite, porque hay incluso un tema de memoria y de bloqueo que hace que no puedas llegar hasta ese lugar, y entonces, por eso me pasé momentáneamente, digamos, en la ficción, pero el periodismo sigue siendo un gran amor. Muchas gracias. Muchas gracias por esa respuesta, Fernanda, porque también viene un poquito con la siguiente pregunta que te quería hacer. Me encanta lo que dices, se me quedaba corta la verdad para contar la realidad, cómo llegar a ese punto de tener que hacer esa transición. Entonces, iba unido a esta pregunta que tengo, porque algo, pues tú has sido mi maestra de muchas formas, tanto literal, maestra literal, como maestra al yo leer tus libros que he aprendido de ti. Y una de las cosas que más se ha quedado conmigo es ese acto de escribir desde las entrañas, desde tan dentro de ti. Entonces, me encantaría saber si es en ese momento en que tú dices tengo que contar la realidad versus la verdad, es en ese momento que decides escribir desde las entrañas realmente en esta ficción. Sí, porque me parece que a mí personalmente me parece que es la única manera de escribir. Digamos, yo sé que el libro es una industria y sé que hay mucha gente que vive de esto y que además bueno, es necesario, digamos, yo creo que es necesario que nos evadamos, la evasión, la distracción, el goce. A mí muchos libros me han hecho reír o me han hecho volar la fantasía, escapar del planeta, irme a lugares insólitos, etcétera, pero yo siento que en este momento y en este lugar en el que yo estoy, al que he llegado después de montones de peripecias, sobre todo ser extranjera en un país que no es mío, me parece una irresponsabilidad dedicar mi tiempo y esto que tengo que es pues simplemente el resultado de muchos años de leer a crear más distracción y más productos estupefacientes para la sociedad y productos de consumo de fast, ¿no? de fast food, de fast literature. Insisto, respeto que hay gente que lo hace, hay gente que escribe para las vacaciones, hay gente que se lleva libros muy grandes y largos para sus vacaciones en la playa o en la montaña. Yo no voy a juzgar ni voy a llamar literatura B o literatura C o literatura D, no me importa. No creo que estamos para juzgar ni yo mucho menos voy a juzgar a nadie pero yo personalmente que llevo tantos años trabajando en el periodismo que he visto tanto dolor además si tuviera que decir alguna especialización periodística que yo tengo sería con migración y feminismo he visto tantas cosas y me han contado tantas cosas que para mí sería una responsabilidad crear ficción que no pueda sumar o ser ser más efectiva a la hora de comunicar una verdad que era lo que les decía sobre estos temas que el periodismo sentiría que es dedicar mi vida a a la vanidad y a es un ejercicio de egocentrismo que no me podría permitir el libro esto lo digo siempre seguro Ofelia me lo ha escuchado el libro el papel viene de los árboles los árboles son increíblemente necesarios hoy más que nunca digamos si me dices bueno no es que yo solo pienso publicar en digital bueno es electricidad no es también las energías no renovables o sea hay cosas que hay que pensar bien antes de soltarlas al mundo como pensando que la gente tiene que parar su vida y elegir lo que tú haces o sea yo sinceramente creo que es un ejercicio de idolatría personal que yo no me puedo permitir porque creo que hay mucho sufrimiento y este yo soy la primera que consume cosas de tupefacientes cuando no puedo más cuando tengo el cerebro frito pero yo no ya están ahí y hay gente que lo hace mejor que yo además el tema de la comedia el tema del de la de la del surrealismo del yo no sirvo para eso ¿no? Sí esta a mí me parece bueno siguiendo con el tema de cuando la realidad es excedida por la verdad y escribir de las entrañas a mí la verdad y escuchándote hablar de tu experiencia con el periodismo sobre todo con temas de migración de feminismos me intrigó mucho la manera que construyes a los personajes femeninos a las mujeres por ejemplo en pelea de gallos ¿no? que en en un cuento como en un relato como subasta donde abordas el tema de la trata o monstruos ¿no? o sea esta violencia sexual doméstica este este crecimiento de volverse mujer ¿no? y me gustaría que nos compartieras un poco de nuevo yo creo que en estas dos preguntas estoy muy interesado en escucharte hablar sobre estos procesos porque son son fuertes ¿no? o sea en este momento histórico bueno nosotros estamos aquí en Estados Unidos en la capital ¿no? donde hay una afrenta donde ha caído Robbie Way por ejemplo ¿no? o sea hay una afrenta incluso bueno contra la comunidad LGBT pero también contra las mujeres porque literalmente era pues el sustento ¿no? el derecho a la privacidad ¿no? no un derecho humano y en Latinoamérica vemos otra serie ¿no? otra respuesta entonces y aquí estoy divadando un poco pero sí este la construcción de esos personajes de esa voz porque somos es uff pues me encanta que que menciones el hecho de que ustedes viven en la capital del supuesto país más respetuoso de las libertades y del derecho a decidir libremente y del derecho a decir lo que piensas y a pensar lo que dices y a tener una ideología cualquiera que sea y a que tu cuerpo es tuyo y que tu palabra también es tuya y puedes enunciarla claro Estados Unidos siempre ha sido como el modelo o por lo menos eso nos han vendido desde el cine el modelo de esta búsqueda de libertades que sobre todo en el tema de las mujeres en concreto siempre ha sido una batalla votar viajar tener derechos a no tener hijos tener derecho a amar a una persona de nuestro propio sexo todo eso ha sido una batalla incluso de usar pantalón o sea todo ha sido una batalla por las libertades y que en 2003 tiempos apocalípticos que el cambio climático el de hielo de los polos etc ocurran estas cosas con los derechos humanos o sea si es decir es como pero en serio estás haciendo eso en el momento en que estamos a punto de colapsar a nivel ecológico a nivel de sobrepoblación a nivel de todo es como la la distopía total no es como sí al apocalipsis o sea Mad Max mezclado con el cuento de la criada o sea es como a ningún escritor de ciencia ficción se le ocurrió algo tan delirante como esto que es lo que está pasando ahora bueno pues yo a pesar de que a mí me enseñaron yo estudia literatura y me enseñaron toda la vida de que la literatura comprometida era una literatura mala entre comillas y como panfletaria yo siento que a día de hoy la única forma de vivir es de forma comprometida no solo de vivir o sea la vida la propia existencia siento yo que en este momento de la historia y en otros muchos también pero en este que yo vivo y existo y creo me parece que es de una desfachatez insólita no hablar de esto o sea me parecería que siendo intelectual que tampoco yo me considero mucho ¿saben? como de palabra intelectual un poco me chirría pero que yo tenga esta oportunidad de este momento dirigirme a un a tres cuatro cinco personas diez treinta y no diga esto y más bien hable y me regodee en mi talento y en mi estética y en mis búsquedas de no sé mis búsquedas textuales la voz la intertextualidad y no sé qué me parece que es este violentar nuevamente a las que están poniendo el cuerpo luchando por sus derechos de las mujeres de las colectivas LGBTI de de los inmigrantes o sea me parece que es violentar nuevamente si yo no digo nada en este momento y solo me dedico a hablar de mí y de lo maravilloso que es literatura no no me interesa esto la verdad o sea yo lo digo siempre si el pozo o lo que sea llámenle como quieran de la escritura se agota yo no yo no voy a a digamos empeñarme en que exista otro libro mío porque esta es mi profesión y yo y mi no y mi soy artesana de la palabra y no sé qué si ya no tengo nada que decir voy a dejar que otras personas lo digan y voy a comprar esos libros y voy a sugerir esos libros yo no voy a es decir yo no soy yo soy parte de algo más grande que es la batalla por que todos los seres humanos sean vistos como seres humanos con derechos sea cual sea su inclinación sexual su procedencia su raza su sexo su género es que si no damos la batalla ¿quién va a dar la batalla? Gracias y me encanta lo que dices María Fernando también porque muchas veces si existe como esa distancia de que yo soy el escritor que creo estas realidades pero la vida real que es muchísimo más horrorosa mucho más terrible que está llena de monstruos como lo que me has enseñado de escribir monstruos o como tú mencionas también en otras ocasiones que todos llevamos un monstruo adentro y también tus historias que están llenas de distintos monstruos que tienen distintas caras puede ser violador pueden ser los creyentes que son pedófilos pueden ser o la misma mujer que se tiene que convertir en monstrua ella misma para poder sobrevivir entonces quería preguntarte en este momento ¿qué es un monstruo para ti? ¿cómo describirías a un monstruo en este momento? Pues fíjate yo creo que que la monstruosidad está este está en el ser humano no en el lo sobrenatural ni digamos nos hemos inventado eso para de hecho fíjate yo creo que nos hemos inventado lo sobrenatural el zombie todos estos personajes monstruosos el vampiro el monstruo del agua o el la posición satánica o todo esto para hacer simbolizar lo que hay dentro de nosotras dentro de nosotros el mal el mal el mal están los seres humanos no viene de ningún otro lado sería maravilloso porque así llamamos unos cuantos exorcistas y pues nos deshacemos nos deshacemos de esta gente digamos el zombie es un poco tonto lo podemos llevar hacia un sitio y pues nos deshacemos también de él pero no es que el problema es que están las personas están las personas y lo hemos visto pasar una y otra vez no lo vimos en el holocausto y luego lo hemos visto ayer en la guerra o hoy en la guerra de Rusia Ucrania o en Siria y lo estamos viendo a cada persona que tiene la cara de decir en alto a mí no me gustan los latinos a mí no me gustan los homosexuales que vayan a hacer sus porquerías a otro sitio porque no se quedan en su país hay gente que dice eso en alto y los que están alrededor que es lo de la banalización del mal de Hannah Arendt no se levantan de la mesa no cierran los micrófonos no van a la radio o al periódico o al sitio web a decir esto es incitación al odio esto no puede ser publicado esto no puede estar en la radio o en la televisión yo no quiero meterlos en problemas pero saben de quién estoy hablando y saben de dónde salían los discursos de odio eso se llama incitación al odio y es un delito entonces pues yo siento que la monstruosidad está en los lugares más altos y más poderosos de o sea tenemos que estar muy alertas las los buenos tenemos que ser muy juntos y muy juntas porque la la maldad está en el poder lamentablemente el monstruo está en el poder y es como como tú decías todo está en el ejemplo tanto el ejemplo bueno como tu padre que leía y que tú aprendiste de él y como el ejemplo que del monstruo que está en el poder si ellos son monstruos ¿por qué no yo? exacto exacto sí la verdad es es un poco distópico también vivir en esta ciudad bueno yo vivo en o sea o como vivir en esta ciudad donde hay protestas todo el tiempo entonces tú estás viendo protesta tras protesta y entonces y como lo vive la gente también de que hay otra protesta ya me cerraron la calle no voy a llegar a happy hour o como nos desasociamos de estas realidades que están pasando para para poder vivir yo me acuerdo este otro tema que también está presente mucho en tu literatura y que tú también has mencionado en varias entrevistas que yo se las he puesto a mis estudiantes en la clase sobre todo la que la que tú estás en Guadalajara bueno te han hecho muchas imposible acordarte de todo pero una que estás en la en la fil en Guadalajara y que que mencionas de cómo la familia este pues es parte de este primer eslabón que hay que romper del patriarcado que a las mujeres hay exactamente en este momento nos están matando aquí afuera etcétera como la manera en que tú cuestionas a la familia y me acuerdo que una de mis estudiantes me preguntó pero si no veo a mi familia como un refugio entonces qué hago cuál es la alternativa y entonces yo siempre te he querido hacer esa pregunta desde porque yo no tuve una respuesta para ella porque o sea qué hacemos no qué hacemos en este caso mira si tu familia es homófoba racista xenófoba nazi soy en Berlín entonces Pablo bajito tú no le debes nada o sea esto es una cosa muy del catolicismo de honrarás padre y madre no o sea si tu padre mata a una persona por su color de piel mata digo simbólicamente puede que sea literal en algunos casos quién sabe pero y tú lo ves sigue funcionando el honrarás padre y madre aunque padre y madre hayan deshonrado el no matarás no me refiero cosa cuál cuál es prioritario digamos o sea yo sí sí creo que el no matarás yo ya no soy religiosa pero bueno vengo de una de un país religioso una continente religioso y la religión permea aunque tú ya no ejerzas para mí ese es el único el único mandato y hablo simbólicamente no matarás significa que tú no puedes sentir que alguien no merece vivir por sus elecciones vitales o porque tú te sientes que eres superior porque tienes la carita más blanca entonces si tus padres son el foco infeccioso de las ideas más perturbadoras horribles y siniestras y fascistas y tú te das cuenta de eso ¿cómo puedes sostener el amor? ¿cómo puedes sostener la idea de que la familia es primero? o sea yo no creo que la familia sea primero y entonces como respuesta a tu alumna yo hubiera dicho hay muchas familias aunque esto sea un cliché para mí es súper real con las que no compartes la sangre pero compartes la ideología y creo que por mucho que me duela prefiero a mi familia ideológica que a mi familia de sangre si es que mi familia de sangre perpetúa el odio y la doctrina de que hay gente mejor que la otra entonces tu familia es la gente que comparte tu idea de que todos los seres humanos merecen el mismo respeto y que todos los seres humanos merecen transitar esta tierra en paz muchas gracias por esta respuesta y voy a empezar a entregar mi última pregunta junto con la primera del que ya hay varias preguntas entonces yo lo que te quería preguntar es como bueno nos como ha quedado evidente en esta conversación abordas varios temas pues la migración el terror de lo cotidiano el patriarcado lo monstruoso pero se te ha conocido como pues una escritora del horror no entonces qué es para ti ese horror qué significa que te cataloguen como tal y Sharon en el Q&A nos pregunta casi que lo opuesto que es como cómo escribir sobre la esperanza en estas narrativas de dolor y del horror como digo yo también y pregunta hay cabida para la vida y la fe hay cabida para un tipo de no juicio a estos monstruos en tus narrativas hay formas de integrarles bueno primero contestando lo tuyo yo muy feliz de que es lo que siempre he querido en mi vida el terror para ti el género literario del terror la literatura de terror ha sido mi tabla de salvación paradójicamente porque creo que es el género en el que los losers como era yo o soy son los que se salvan y son los que matan al monstruo gracias a Stephen King creo que todos los perdedores y perdedoras del mundo pudimos soñar con ser los héroes y las heroínas de la historia además el género del horror tiene una cosa muy muy adelantada a su tiempo y es que siempre existió The Final Girl la chica que era la última que quedaba viva y para alguien como yo que nunca representé ningún canon de éxito ni de belleza ni de pues ya saben ¿no? la porrista nunca fui el oxímoron de eso fue el antagonismo de eso que haya una literatura que no sea la chica rubia que exitosa con el sexo opuesto que no sea ella la protagonista sino la primera la que mataban y que y que la que era como yo la que se veía como yo fuera la que salvaba el día por eso te da mucha esperanza y mucha y mucha ilusión de vivir entonces paradójicamente a mí el terror lo que me dio fue un barrio una tribu y y lo que dice Sharon yo yo soy muy pesimista porque he vivido mucho y este y porque estoy muy atenta también porque porque tengo los ojos muy abiertos tal vez demasiado lo que nos pasa en el ejercicio del periodismo no hay vuelta atrás entonces soy muy pesimista pero hay mucha gente que me dice que a pesar de que mis cuentos son desgarradores y y violentos hay una hay algo una pequeña ternura una una pequeña esperanza una un salvarse desde desde un nivel de iguales ¿no? de yo estoy tan jodido como tú entonces los dos nos vamos a salvar y creo que hasta eso puedo llegar no lamento no ser una una escritora luminosa pero siento que que hay mucha gente muy luminosa y que no es obligatorio leerme a mí tampoco gracias muy bien y también una cosa la que hiciste hacerme ver muchas películas de terror que recuerdo que yo tenía pesadillas pero después no las amé pero las aprendí como no a tolerarlas pero como a encontrar como esa pasión y ahora de repente estoy leyendo mucha literatura de monstruos si me vieras María Fernández pero eso es otra cosa que hasta la otra vez bueno sí esa es otra cuestión luego te cuento bueno entonces una de las preguntas que tenía que también va a estar un poco combinada con una pregunta del Q&A así que los invito a los demás que pongan sus preguntas en el Q&A porque vamos a tener tiempo para contestarlas es el proceso de traducción ¿no? entonces yo te quiero felicitar porque vas a estar en Nueva York vas a estar presentando tú también tu novela Sacrificios Humanos de nuevo les vuelvo a mostrar los libros para que los compren apoyen a María Fernanda entonces sí por favor después si tienes links de librerías preferidas para ti no nos puedes pasar si quieres este para no darle tanto dinero a Amazon pues no claro que no no entonces Sacrificios Humanos que ha sido traducida al inglés entonces era una pregunta que quiero hacer y también la voy a combinar con una de aquí del Q&A mi pregunta es ¿cómo ha sido ese proceso de traducción? yo sé que ha sido traducido en muchos lenguajes pero más que nada al inglés ¿no? y voy a combinar con esta pregunta de Joaquín Amigorena pregunta ¿qué opina sobre la traducción de la literatura hispana al inglés? es inevitable que la calidad del texto o tal vez la visión literaria del autor va a despreciar o cambiar por parte de esta traducción o crees que es algo positivo porque empodera y abre esta literatura a audiencias más grandes muy bien muy buena pregunta este bueno yo me acuerdo que cuando que cuando estaba de la universidad alguna vez escuché esto que decían que traductor se parecía tanto a traidor ¿no? traductor y traidor ¿no? y este es un poco verdad por un lado pero por otro lado sería súper injusto de mi parte no agradecer a todas las traductoras y los traductores que 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 hicieron su trabajo con los libros que yo he leído en mi vida porque lamentablemente no soy políglota lamentablemente casi no puedo leer en ningún idioma extranjero salvo el inglés y ahí 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 y entonces yo no hubiese podido leer a los rusos no hubiese podido leer a los franceses ni a los italianos mucho menos a los griegos mucho menos a a los chinos japoneses este o a los árabes entonces entonces es 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 lo que hay como dirían en España es lo que hay por supuesto se pierden cosas por supuesto perdón no pasa con Latinoamérica pasa en general o sea las palabras son muy maleables pero hasta un punto yo como les decía estoy ahora mismo en Alemania y me impacta la la precisión casi quirúrgica que tienen algunas palabras y me da envidia me da envidia de de como hispanohablante de 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 la maravilla poética que ayer me habla me decían que enfermera era eh algo así como hermana de la enfermedad una cosa como bellísima y luego me me dijeron también que había una palabra para el homesick ¿no? la nostalgia que nosotros simplemente tenemos nostalgia pero no particulares no particular pero que la palabra alemana significa algo así como dolor del hogar o sea en la traducción literal ¿no? y entonces es como wow que belleza siempre va a haber una pérdida pero también por otro lado sería muy ridículo de mi parte decir que que leas un idioma original porque tendríamos que aprender todos los idiomas si no nos perderíamos la literatura de 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 todo el resto del mundo que no es el idioma o los idiomas que nosotras hablamos la traducción al inglés de de mis libros ha sido muy interesante un proceso muy interesante para mí también porque el inglés como les decía es el el único otro idioma que yo me atrevo a decir que hablo y Frances Riddle que es mi traductora es una chica californiana que vive mujer que vive hace mucho tiempo en Buenos Aires Argentina entonces la conocí hace muy poquito y es increíble como habla con ese castellano porteño porteñísimo además con el show con un acento increíblemente argentino y ella me gustó mucho su proceso de trabajo porque me incluyó me incluyó bastante me hizo muchas preguntas preguntas que además me hicieron pensar en cosas que jamás hubiera pensado sobre las palabras porque creo que todas las hispanohablantes entendemos más o menos bien que además somos muchos países que hablan el español y entonces como que más o menos entendemos todos qué quiere decir lo que dice un colombiano lo que dice un mexicano lo que dice un argentino un chileno pero en sus preguntas había como un wow como me decía esto es coloquial de Ecuador o es coloquial de América Latina o a qué te refieres entonces fue muy hermoso lo disfruté mucho me pareció que su inteligencia y su sensibilidad eran enormes y su y su respeto por mi trabajo y eso es lo bonito de la traducción hoy que es ya un oficio digamos que lo estudias y que es muy respetado porque el traductor no es Google Translator es alguien que hace tu literatura vivir en un idioma ajeno si no está muerta como una carta que pones en Google Translator o en GP chat o esta inteligencia o sea nunca va a ser lo que lo que es cuando un ser humano quiere de verdad entender a otro completamente de acuerdo y fíjate que es un momento es un periodo es una etapa bien interesante aquí en Estados Unidos donde se están traduciendo varias escritoras sobre todo mujeres latinoamericanas o sea piensa en Fernando Merchol por ejemplo Rivera Gaza tu trabajo Claudia Salazar y que no es el caso porque les estadounidenses no leen mucha traducción entonces si estamos viviendo como este mini boom y partícipe partícipe de esto y lo celebro y bueno tenemos una una pregunta más que tiene que ver un poco más con tu para usar una de tus palabras de la artesanía de la palabra pero más que eso de Renan Cuervo dice hola María Fernanda muchísimas gracias por la plática eres una de mis autoras latinoamericanas favoritas mis textos favoritos tuyos son biografía monstruos sacrificios grita subasta y cloro muchos de mis propios cuentos han sido inspirados en tus obras y tus personajes me han ayudado a entender mejor el mundo y a las personas gracias por tu trabajo y mi pregunta es ¿cuál es tu proceso al escribir un cuento corto desde el momento de la idea hasta la edición final que sale al concurso revista gente etcétera a veces me atoro entre comillas en el primer borrador y no sé si me falta desarrollar el personaje pulir la trama o repensar la idea me gustaría conocer más tu proceso de construir una idea y transformar en un texto literario saludos de Yucatán México la pregunta es de Renan Cuervo proceso gracias Renan gracias gracias por tus palabras tan generosas un abrazo hasta Yucatán esta es una parte muy difícil de para mí de traspasar a las palabras no porque haya nada como de el señor que te habla de las musas y eso es una tontería absoluta porque esto es un picar piedra esto no es o sea bueno fuera que viniera algo o alguien a dictarte no imagínate sería increíble pero no es así yo también me atoro por supuesto de hecho creo que atorarse es señal de que tienes un mínimo de autoexigencia que creo que mucha gente no tiene y publicas unos libros que Dios mío santo que bueno pues en fin no voy a decir más pero pero este creo que la autoexigencia es una cosa que en general falta en este mundo con todo respeto sobre todo en los hombres no creo que sea la culpa de ustedes aunque un poquito si hay que también este como de construirse pero sí que por el hecho un poco de crecer pensando que te enseñan que tú eres el dueño del mundo y todo lo que haces está muy bien y este pues la gente tiene que escuchar tu opinión y el mansplaining es como la 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 norma ¿no? este creo que vivimos un mundo de mansplaining en que en que los escritores y los cineastas y todos dicen a ver a ver yo te voy a contar cómo es la cosa y y hasta hace no demasiado tiempo era así o sea venía Tolstoy o Stendhal o quién sabe quién y te decía a ver yo te voy a explicar la guerra venía Hemingway y te decía a ver yo te voy a explicar la yo te voy a explicar la masculinidad yo te voy a explicar el dolor yo te voy a explicar no sé qué yo creo que las mujeres somos en ese sentido más no voy a generalizar pero en mi caso al menos yo tengo síndrome de la impostora muy muy bestial muy muy este muy presente entonces yo sí me autocritico mucho no soy prolífica pero porque porque estoy como aterrada constantemente con la idea de sacar un nuevo libro o escribir algo nuevo porque es como voy a defraudar a todo el mundo la gente va a decir la de pelea de gallos o la del cuento que me gustó o publicó esto y se lleva un chasco cosa que nos ha pasado a todas con autores y autoras que amamos sobre todo autores en el canon latinoamericano es así tenemos más autores que autoras como símbolo como padres de la literatura latinoamericana y pues no todos sus libros nos gustaron nos gustan pero todos sus relatos o todos sus poemas pero es como pues no importa ¿no? o sea es culano ¿no? y pero de todas maneras a mí me cuesta un montón entonces yo te diría que mi proceso es básicamente pelear contra mí misma mi inseguridad aprovechar el día bueno en el que no soy tan despiadada conmigo misma que no son muchos en el que le pierdo un miedo al que dirán y la historia es mucho más fuerte y la el deseo de escribir esa historia en concreto es mucho más fuerte que mi miedo a defraudar a la gente que me que me quiere por mi literatura que me que me sigue o que me respeta o usa cualquier palabra que me fangirlea es horrible es horrible es horrible es horrible es horrible y lo que hago es pensar mucho mucho muchísimo yo no soy de esos escritores que dicen escribo de 7 a 2 hago una pausa no sé qué no yo y creo que eso nos pasa mucho también a las mujeres como de la sensación de pérdida de tiempo o sea como sentimos que hay una cosa ahí de este no es nuestro trabajo como de ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? estoy perdiendo el tiempo no me está saliendo nada bueno no 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 tengo que lavar la ropa tengo que Dios mío tengo que ir a hacer la compra tengo que hacer el almuerzo etcétera etcétera entonces a mí esa sensación la odio la sensación de estar escribiendo y que no salga nada que entonces yo pienso mucho pienso lavando los platos pienso mi historia estoy cocinando pienso la historia antes de dormir o estoy pensando constantemente y hay historias que mueren por de muerte natural y hay otras que se aferran se aferran se aferran se aferran parece que van a morir y luego renacen vuelven se se transforman y como que eso que las pienso y las pienso y las pienso y las pienso les voy dando forma vida estructura atmósfera sentido y finalmente cuando ya me siento a escribir ya está bastante anclado hay hay esto no quiere decir que que yo sea para nada de estructura y de digamos que ya lo he pensado lo he pensado lo he pensado y sale perfecto no hay muchísimo espacio para la improvisación las cosas de repente yo las tenía decididas de una manera y mientras voy escribiendo toman su propio camino se desvían terminan de manera distinta y luego también hay un proceso con mi editor que es como el primer lector aparte de mí misma que dice no sé este pinado ¿qué crees? dale una vuelta esto es una cosa que es muy importante que no sé cuánta gente le da el lugar al editor o a la editora que 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 es muy merecido porque es la primera persona que te dice dale una vuelta ¿no? mi editor además es un es una persona muy delicada porque sabe que tengo mucho síndrome de la impostora y entonces no como que no me no me no me derrumba los sueños digamos no me hunde intenta como elegir las palabras muy bien para no alimentar a la impostora sino más bien alimentar a la escritora y eso es difícil y entonces tengo que agradecerlo mucho pero yo creo que cada vez que te enfrentas a un nuevo texto o incluso a un nuevo párrafo es como si estuvieras empezando y así debe ser porque el momento que te confías y dices ya tengo mano y ya esto lo hago casi dormida te salen cuentos como los últimos de Vargas Llosa o novelas como las últimas de Vargas Llosa lo dije o lo pensé lo dije pues que dices ¿era necesario? ¿en serio era necesario? no no es no es no pero ¿qué tanta razón tienes también en esto de la productividad porque estamos en un país bueno en un país estamos de un mundo la mayoría no todo el país capitalista que siempre tenemos que estar produciendo si no tenemos todos estos síntomas esta ansiedad y ahí se generan miles de problemas también de salud mental etc así es hemos llegado al final ya se nos acabó nuestra ahora nos quedaron dos preguntas de Ambrosine y de Jorge Andrés Bayas que por cierto es tu compatriota que está muy emocionada también que se nos quedaron pendientes pero pero queremos darte muchísimo las gracias María Fernanda por estar aquí con nosotros desde Berlín que ya es iba a decir que ya es de noche pero todavía todavía no todavía no todavía no oye si bueno si está bien por ustedes yo puedo responder esas dos preguntas sí Manuel sí claro que sí tengo problema hay gente que quizás se tengan que ir a la hora pero a nombre del Instituto Cisneros les agradecemos muchísimo María Fernanda nos va a hacer el favor de contestar estas dos preguntas que quedan entonces les invitamos a escucharla y a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram en Twitter y nos pueden encontrar en Facebook y bueno pues vamos a hacértelas sí y también para Renan o cualquiera que esté interesado María Fernanda también imparte cursos también ese proceso de escribir ella lo pone todo en sus redes sociales de hecho ya me inscribí a este nuevo curso que tiene sobre los monstruos entonces es una nueva forma de seguir hablando sobre este proceso de escribir ¿no? este ok eso pregunta sobre la empatía se debe extender la empatía a los monstruos y Jorge nos hace la pregunta hay una frase muy penetrante en tu libro pelea de gallos la gente no es capaz de verse a sí misma y ese es el principio de todos los horrores y sigue la pregunta me interesa porque algunas páginas atrás contrastas a las personas que despreciadas y miradas por encima del hombro debe ganarse un lugar con quienes desde su lugar lleno de privilegios la desprecian no sé si puedas ahondar en esto porque siento que con esto vamos a hacer un horror de tipo social más que solo psicológico y saludos compatriotas pues por favor volverme a leer la última parte de esa pregunta que no la entendí muy bien si la frase es la gente no es capaz de verse a sí misma y ese es el principio de todos los horrores me interesa porque algunas páginas atrás contrastas a las que a las personas que despreciadas y miradas por encima del hombro deben ganarse un lugar con quienes desde su lugar lleno de privilegios la desprecian ah que sí puedes ahondar un poco más en este tipo de horror social bueno para mí toda la literatura de horror de género que se llama el género es social o sea no nómbrame cualquier bueno no cualquiera que luego ya abro demasiado la manga y me preguntan sobre unos libros insólitos que yo nunca he escuchado nombrar y entonces me he quedado sin respuesta pero Stephen King agarras Carrie o agarras la niebla por ejemplo para mencionar solo dos el maestro Stephen lo quiero mucho si alguien llega a conocer le dice por favor agarras Carrie y es sobre la sobre el machismo o sea sobre la crianza dentro de un fundamentalismo religioso la el bullying super adelantado sus tiempos el el miedo a la fuerza y al poder de las mujeres sobre el miedo a la sexualidad y a una mujer que nace a la sexualidad sobre lo castigadora que puede ser una sociedad fanática religiosa y y sobre el odio porque es al diferente digamos por cierto Carrie en el libro era una chica gorda y a mí eso me eso no le perdono a Brian de Palma que haya hecho en la adaptación a Sissy Spacek una chica muy normativa muy muy normativa muy blanca muy rubia muy este delgadita porque Carrie no era así eso con todo respeto a Brian de Palma y luego La niebla es un libro sobre el miedo nuclear el miedo a la energía atómica que está como como por ahí como dicho pero había una planta nuclear que salía esta niebla extraña y también una cosa de miedo a la tecnología que esto ya lo había hecho Mary Shelley en Frankenstein el miedo a la tecnología que era la electricidad para que en su mal uso se crean monstruos y que perfectamente se conecta con el terror ecológico que hay gente que está escribiendo el terror apocalíptico que hay gente que está escribiendo de la destrucción de los recursos naturales del planeta y la destrucción de unos contra otros Romero dijo que el amanecer de los muertos vivientes era digamos que lo hizo a propósito una alegoría del miedo a la gente afroamericana y que precisamente por eso había decidido poner como héroe de su película a un afroamericano para demostrarle a la sociedad que estaba tratando a los afroamericanos como un grupo de gente idiota maligna parasitaria e invasora como era el zombie o sea el zombie fue el zombie en el cine como lo conocemos fue pensado para representar una problemática social como el racismo entonces yo siento que no hay terror o al menos que valga la pena que no tenga que ver con lo que nos afecta a nosotros personalmente y no solo social sino al trauma que puede ser de una sociedad pero también de un individuo que forma parte de esa sociedad eso y luego si me recuerdas Ofelia la otra cosa si yo también es que como desaparecen las preguntas si preguntaba que si deberíamos extender la empatía a los nuestros uy qué difícil Agustín qué buena pregunta qué difícil bueno yo digamos habría que definir monstruo pero yo a Frankenstein o al vampiro les tengo mucha empatía sobre todo a Frankenstein es el clásico por excelencia del género pero es una historia de bullying y de dolor de soledad y de ser un paria social de ser un alien un incomprendido que podría ser una persona homosexual una persona inmigrante una persona no normativa por cualquier razón y pues eso era Frankenstein que fue rechazado primero por su padre y luego por todos los demás que no era hermoso pero fue creado así entonces no me faltaba ahí Lady Gaga que le dijera I was born this way no y entonces sí yo en ese sentido soy empática a morir con los monstruos pero ahora si me dicen que sea empática con un pedófilo o que sea empática con un racista pues no quiero no quiero o sea no simplemente no quiero porque es ser cómplice y no claro depende del tipo de monstruo no todos los monstruos son iguales bueno María Fernanda con eso es nuestra es nuestra última pregunta así que oficialmente de nuevo muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que se quedaron porque yo sé que muchos de ustedes pues los que se fueron ya no lo van a ver pero que se quedaron porque tienen clases muchas gracias por estar aquí por por dedicarnos una hora y pasaditos de su día y gracias al instituto de nuevo Elizabeth Alejana Manuel no sé si quieras decir algo más para decidirnos y no nada más agradecerte de nuevo Fernanda por este conversatorio tan interesante y recordando esa humanidad en la monstruosidad también hay humanidad y a veces nos necesitamos como reflejos para expandir esa realidad y esas verdades y síganos en nuestras redes arroba youtube o cisneros bueno con esto concluimos nuestra serie de diálogos hispanos con líderes en estos campos que nos invitan a reflexionar pues nuestra sobre nuestra actualidad muchas gracias gracias a ustedes salud a todas salud